Hola, otra vez Mario Gamboa Niquete, director general de Aditimper, empresa dedicada al ramo de la construcción con productos especiales en impresantes, pinturas, aditivos para concreto, recubrientos decorativos y aislamientos técnicos. En esta ocasión, el día de hoy, les voy a hablar de las pinturas que manejamos en Aditimper. Esta es la marca Acuario, una empresa con casi 50 años en el mercado, en la que nosotros desde nuestro inicio empezamos con esta marca y hemos tenido grandes y buenos resultados. Si usted está queriendo pintar su casa o su inmueble o su bodega con Acuario, cuenta con calidades que van desde 10 años hasta un año. Todo, obviamente, dependiendo de las necesidades de los clientes. En este caso, Acuario, también estando en un lugar húmedo con el como nosotros estamos, creó un sellador que cuando es una obra nueva lo recomiendan para que sea más protector que cualquier otro sellador convencional que se requiere, porque acuérdese que para pintar requerimos aplicar de un sellador y, posteriormente, la aplicación de dos manos de pintura. Con Acuario, tenemos estas gamas diferentes de colores, la Fumil, la Covermaster, la ITP Classic. Son algunas calidades que estamos manejando y que podemos ofrecerles. También con Acuario, ofrecemos todo lo que son esmalte, barnices y selladores primarios, anticorrosivos y también convertidores de óxido como aerosoles. Con Acuario, es un producto que usted puede tener la tranquilidad que le va a dar un buen poder cubriente y con unos colores gratos. Pero, obviamente, es muy importante que cualquier pintura y, sobre todo, cuando uno compra una buena pintura, tenemos que aplicarlo con buenas brochas. En este caso, tenemos brochas como la Premium, que aunque tenga un valor más representativo que otros, es muy importante aplicar siempre una buena pintura con una buena calidad de brocha. Tenemos todos los accesorios, rodillos y toda la gama de productos que se requieren para que hagamos un buen trabajo de aplicación. Así que invito a todos los aplicadores, a todos aquellos pintores que visiten y prueben esta marca. Yo les estoy garantizando que no van a tener ningún problema. Van a estar satisfechos con los rendimientos y el poder cubriente de nuestras punturas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.